¿Eh? La brindiné Eh mio Te guaijo, te guaijo A vera Espera Mira son desesperados Nadie me querido, nadie me ve ¿Eh? En verdad tengo bastante visualización Tengo entre 8, 9, 10, sabes? Vale, porque ya veis yo todas Pero quiero ver eso no veo visualización segura Es para mí F5 Es para mí F5 A vera ¿Qué espera? Es para mí F5 Es para mí F5 Papá, papá, papá No, no, no No, no, no Para mí F5 Es para mí No, no, no Eso no O No, no No, no la escenerea que es la única que me ve yo cuando no te veo si ves hay veces que teño 2 hay veces que teño 3 vamos 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 a ver a ver a ver a ver a ver al final hay un juego puñe linda descripción que busquen de guayfos la lucha por no sé que es M- e a ver dai espera wait Yo teño eso jarda Buah, ya no me acuerdo Mi suerte Creo que no anerea No se, no me he dicho nada Tampoco falas en los comentarios Pone de ahí, alas un puto crew Arroba chc Nada A ver, Demal Va a quedar, por lo menos Ah, aquí está Oh mi, oh mi hermano Pone de ahí, alas un puto crew Arroba chc Espera Si, esto Nada No, que teño que cambiarlo A ver, Demal Va a quedar, por lo menos Ah, aquí está Madre mía Dos personas en directo Oh my god ¿Quieres empezar mal, su? Espera que chupas el curso Claro, encima lo expanda ahí, hijo de puta Eres Un partner, eh Eh, eh, eh Eh No Es dos personas A ver, es guay, por lo menos Pues no voy a eliminar el visual Ah, bye Eh, ahí estamos Cuando pases Copiar Paso por aquí Lo mejor es que lo juntas Si esto Nada pues Ah, vale, puedes hacerlo algo cambiando Ah, si dices ahí, se suscriben directo, ¿sabes, puto? No, es un canal, solamente uno. Es suscribir. Si, pues no sé, yo copié solamente el curso. Vale, sigue bien. Estamos en el aire, estamos en el aire. Se pega un borracho, perdón. Ah, vale. ¿Qué de las personas que me están viendo? un poquito el otro 2 no como el can m todo el rey jose otro por el hecho de los hijos a que te suscriptores no sé nos han creado no conoces a irme voy a irme no, ahí me está comiendo bueno, puede estar, lo vendo no, no no me ha ido a tocar, lo que ahora que conozco te lo voy a ver si, está, a ver pero en plan, estás viendo tíos de stream no, no a ver porque también, no sé si puedo contar no, no conto, no conto pues será alguien que ya sale es como pon de white fox pues ven nada bueno, todo es encantar, tí también, no me ha dado un poquito son bastante malos, madre mía cala la boca si, también es verdad como se pone un spinbot con ovp es malísimo con ovp es malísimo los dos pero malos con hannas dios mío, son malísimos con ovp caes cala la boca, que no me van a reventar pingao con ovp es malos con ovp es malos son malísimos con ovp los dos y fijo que son hannas de caes cala toma que empiezan a caer fiestas todo el tema, ¿sabes? casi me llevas estoy iniciando la partida quien es? dice que es un puto inútil sup nuestro pero estábamos dice que es un inútil dice que lleva pues que es un inútil sup, no tengo que haber gemelado digo si sacrificed digo ya kau nos protege vamos dame si oportuno ek ek No, no puedo llevar mucho, no puedo llevar mucho. Ahora le va. ¿Ve unoísmo? No, está subido, tranquilo, está subido. Qué mal, gallegos, no yo escribes. No yo escribes ya escribí. Salto, salto uno. Otro por portas. Otro está salto. Ahí no te voy, no, no. Es un guarro chaval, yo hago las trampas. ¿Por qué estoy detrás de la puerta? No me ronda siempre cola. Ay no, perdí. A ver, después nosotros ya miramos. La primera siempre cola. Salto lleno. Vale. Creo que pueden ir por portas. No, un largo, un largo, un largo, un largo. Sí, ya veo. No, no me hemos hecho puta. Estaba yo. Estaba yo. No, estén están sincita. Solo un largo. Estaba bueno. Tienen ya. No, fuerafits económico. Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Iban con AK ya Yo pillé yo una Ya les voy a decir que vamos Está me dando un resultado Larga Hay WP H11 Último larga WP Vale, está el ulti ahí No es contable ¿Seguro? No, tiré yo el smoke ¡Hostia! Creo que es Khajain Perdido en oposición la bomba Levo WP a mano Es que es malísimo KVP Yo no sé para que compres un minuto Pilla ya, pilla ya tío Es que en serio son malísimos eh Pero malísimos KVP Sí Puedes piquear perfectamente porque son muy mal Quedas tías alto, déjame la raja O quédate atrás Lo he hecho por aquí Quédate atrás, quédate atrás Quédate atrás Quédate atrás Quédate atrás Quédate atrás Quédate atrás Ese me largo Que voy a marcar allí un Ruseo Un salto Un salto un salto un salto 44 un dos ¿Dónde estabas dejando? Eh, corta Dime ¿Dónde? Que cago Verde ¿Te vi qué? Por eso que te han ido ¿Qué te hay? ¿Puede Jalicia? ¿Qué pasa? Joder, se me entraron a parar Pero juntas con un cable Joder, voy a irse a tener Estaba atendiendo a que me paró No me aspartiste No hemos sobrado, tío Pero tío, tranquilo, que podéis pasar Hay un salto Sí, un salto Diría os dos, eh No, unta atrás con ese Podemos ir a guarda, eh Vale, guarda Portas Portas, portas 32 en 2 Te lo he ahí abajo, eh Detrás de pedra Está tocado Bueno, tocado 70 veces Está y Pedra Guparas Un salto Guaras 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 O Plantando Uf David Estaba controlado Estaba controlado Ahora para la emoción ¿Y que me vale meter un mochón en la cabeza? Eso también es verdad, si le das emoción No se de que se va a la partida, no me da emoción ¿Te imaginas que no remonte ahora todo? Ni más, tío, acabo de hacer una desfeita aquí tan importante A ver, ¿qué? ¿Dónde vamos? No lo sé, va ahí donde quieres, para el momento que tengo armar todas las pingüezas ¡Qué asco! Las pajillas No, las pajillas no, que es mucho culo Después tengo que limpiarlo Le vas mucho, amigo ¡Vamos de guay fos, está aquí en costa! ¡Se ha muerto, se ha muerto! ¡Vapá! ¡Sos míos, son míos! Vale, guay, pues espérame un poco Acabo de hacer un estupicio aquí bastante importante ¿Qué pillajes? Tiré con todo ¿Por qué? Porque me quedo todo por la mesa, tío Un jokur que tenía aquí, estaba bien, me quedo por la mesa Menos mal que no me quedo un teclado, ¿sale? Voy por salto, voy por salto Hay un largador Un largador, un cortador, por la cosa Este es para el modo El de largador, está muerto ¡Eh, quédese mirando así para el lado! ¡Pues vale! Quédese mirando para mí ¿Sí? Que estoy limpiando, este desastre me estoy sojando A ver si me sube Debería Debería, después acabo de limpiarlo Que quede una ronda, vale, después acabo de limpiarlo En la escena de recibe No hay tan ronda Si en el veí ¡Pues no hay tan ronda! ¡Halala! ¡33 esas trompetas! ¡Cállate de muerte! ¡Si nos da suerte! ¡Ey, de mí! ¡Buenas! ¡Os vas a retirar! ¡Vamos! 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 Me he llevado a subirme Nena, a calabro el oh Joder Ni para atrás me quedo en subir a calabro el eh Mi amigo a caca que te heo Que digo hoy tocat 11 y 4 1, 2, mba Por eso esta seco sabes Tengo que botarlo a lavar Es que ya casi ocurri Pero que estás comiendo? Un yogur? Ya, un yogur Dale si queres Si quer No caro Porque esta baja nada Que si no, a ver como se ha ido perimper este desperdicio Dejai Dejai Overpass Dejai 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 Compra. Vamos. Ahora van bien por corta. Deberíamos. No. Ah, vay yo, vay yo. Eh, ¿por qué cojones ahora me esperas? La manchetos. La manchetos, eh. ¿Por qué hostia me espera? No. Queda abajo. Aquí no ten sentido. No veinte y un en cinco. No veinte y un en cinco. No veinte y un en cinco. Tócate los cojones. Tócate, ¿sí? No entiendo por qué cojones me esperó ahí si podían ir rusando perfectamente. Tócate los cojones. Tócate los cojones. Puede ser, puede ser. Otro corte Marf por lo que le va a caer Si ya Puta guay puta Si la hijo de puta no veinticinco en... No, no veinticinco chaval, no veinticinco en... El mínimo eh, tira cousas, tira cousas pa frenalos No, no veinticinco en... Tiro flash eh, abaixo Eh, corta, corta, cuidao Cubra abaixo, cubra abaixo Si, ahi gente corta eh Tiro humo abaixo No abaixo no se centraron Tiro humo abaixo Estan corta os dos Tiro humo Otro corta, otro corta Vale Hay que facer esto, hay que tirar cousas pa frenalos Porque non saben xujar, no biches, que ahora non fixaron nada Puta madre chaval Mi tiñe se me han trabado Tiro humo abaixo de cabeza de suero Pero tampouco, tampouco asi te espoñas tanto Porque... No, pero abaixo non estaba Tirad os un fume fundial Porque non se y se me pasara Ese nos chapa así, distraídos Puro en sordos Cuidao, poden xuxar eh Xuxar Han tocao, se que levan, piña Corta aún, cuidao Otro está tocado eh Otro está tocado eh Casi animado tío, tío A mi también eh No pedí vida que tengo Yo he visto eh Tipo ruseando no es malo eh No, no, por eso, es que saben rusear ben Por eso es chillísimo que hay que tirar cousas Es mejor mira Si te botan ese fume tira Tira un fuego por atrás No, no, pero no entraron con fume Porque yo tiré una piña Y la piña fue el coto bom A ver No, pero no hay que tirar Uhhh, chaval, vench por abajo Los dos con aca Los dos Otro Es que esta peña, eso hagan muy raro, de repente no te mete ningún tiro, de repente mete chustos Eh, suerte, pero no te expoñas así, David No, voy a pegar el golpe ahora Quédate atrás, eso en barriles, o ponte en otra posición Voy a quedar en barriles ahora Si quieres corta, vayte, corta No, acabo como golpe Oye, yo tiro, macho, que macho Bueno, se pasé todo, tranquilo, que me ha cambiado A ver, metemos cuatro rondas, cuatro, cuatro Ahora debería, a ver, no sé Ahora hay que entrar, ¿sabes? Sabemos entrar, por corte yo cumple las, ahora entramos los dos por corte Vale Hay que, eh, a mi, yo estuve empezando hoy una táctica En plan, yo tiro humo, espero que te coloques en corte, bota una flash por aquí por arriba e entramos Hey! A mi, yo voy a pegar los otros No sé cómo estoy esperando, ayúdame, a mí me voy a pegar los otros Osea Entra por abajo, ¿tú sabes entrar por abajo? Si, yo soy tirofume y no tengo flash Así que... Entra por abajo, yo entro por corta ¿Estás? 85, 85, Rusech Rusech, te lo he dicho Mi macho, vale 24 de vida Yo creo capaz Como sabía 64 en 4 Si tuviera más vida, mataba No Joder, me tiene, no soy tanto Otro pago, no me murió Voy a pillar, ahí me pensé... Merda, cajé No tengo humo Así que... Entramos los dos por abajo Entramos los dos por abajo, tiro un flash por arriba Vale, tira 47, un en barriles Otro no sé Mi macho, pero esta gente no es humana Tira un abrazo Hostia, es que carga, macho Es que este mapa puede defender muy fácil Si A ver, hay un en barriles No, no yo pique eso de barriles Pasa rápido Me vamos por corta Tira un en barriles No te los hebo Tira a la zona ¿Qué? Busteados Joder, macho Es normal, tío Toca tus collones Toca tus collones 9605 Pero, tira lo normal Pero, es que a miña pistola O a miña merda esta que dispara balas de fuger estoy dando caculat eso no lo entiendo va eh, no nos pueden ganar pero tío no es normal, 25 en 5 chaval eso son perdijons tío, no son balas, son perdijons mar polvo, otro, ha de estar en corta arriba, 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 arriba ostío me pongo sin planta planta, 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 no te piques no, no te piques haya 5 de vida ¡VAVABABAI CHUN! ¡NOO! no 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 es 67 en gato toca tus huevos me cago en dios no llego de tempo, no llego de tempo, ho, 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 vamos si pero pero que se toca nada ee, pero quedo bp, no se lo muevo como vea mira un, mira un muevo por corto Vale, tiro uno abajo y llevamos por corte, vale No, no, no tires abajo, vengo conmigo No tires, no tires Si, va a ir más ¿Por qué tires ahí? Me cago en Dios Porque pensan que Están busteados Era AWP, eh Tiro flash, entramos Entra, entra, entra Está atrás AWP, planta, planta, olvídate del planta Planta Cure Vale, fuego ¿Qué queda ahí? Tiene la mierda No, yo voy a salir, eh, él no sabe dónde estoy Joder 89, 89 en un Chá, me sabe dónde estás Vá, 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 vá Por hacer un buen preferente, cuidado Cuidado, eh, voy a ir por corte Así es Salaman, ti Sí No También es nada Quédate ahí abajo, voy a rotwar el corte Espera ahí o paras, como hago el tirón Este es super vendido Entra Vale, un taquí a la izquierda Joder, puta Un guapa y yo, cuidado Joder, chaval, saltando Mátame, tío, está ahí abajo No, no, no entró Saltando, matame, saltando No, noventa y cuatro En tres, noventa y cuatro En tres Como comes eso Tengo, me tengo noventa y quatro En tres, tocate Tocate los huevos, noventa y cuatro En tres, noventa y cuatro Noventa y cuatro Cuio puta acá, tío, vamos por abajo eso es en un gano porque yo tengo un culo que esté siendo, tío van a furar un AK, vais a la dirección AK y vais a furar una manilla con barriles, creo un arriba vale, tiro flash y sal tiro flash y sal muy mal, es flash muy bien tío, llevaba un a flasmo, corto otro está arriba, no olvides de la planta no olvides de ahí no olvides de ahí joder no es un culo que te metes de otra parte detrás de otra parte está difusando mi madre chavales, coito, tengo que marchar que te metes de otra parte detrás de otra parte hay que tener suerte, después está de igual empate ah, subieron me ah, subieron me ah, subieron me ah, subieron me claro, es que con un empatado danxel no una pérdida hostia por fin, otra vez, saca Dios me debería subir ya en estas ah, calor es el peor, no me enseñó a mí, que si me acabo de hacer dos partidases bueno, ahora la gente ya pilota joder yo, a mí tuveme suerte en todos los traduos que me tocaron con tres tuveme mucha suerte a ver, ganarse o sea, ganarse ya capaz de ganarse pero ya tiene nivel no 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 y este es el rey vamos a acobar de counterball vienen a casa vamos para casa vamos para casa que malo, que malo es un modo de rap como le falle la primera tras las muertes que vivo es que a cloca distancias largas bueno, basura tío bueno, si dar en la cabeza, dos hostias se morre si, si, pero para dar en la cabeza hombre, pero si yo no me cuido no es por la rica toma cuidado atrás toma, 4 de pin que hay 5 de pin que hay, eh, flip ese no está en fibra, ese está en un servidor está a dos lados está jugando en un servidor vamos, vamos por cartón bueno, el servidor está jugando están jugando en valve 97 en 2, en serio esta piña está me tocando el coñón, eh a ver, este teo mapa, así que no, no, pero cuidadito suerte no te irán, pero me... joder, a ver nada, a ver ya te dijo que hay nivel voy por arriba le voy a aguantar joder, 44 en 2 50-50 ¿Qué ruido fuese? ¿Qué ruido fuese? n are LP nada, salió este nada más salió este lifting atinn no era 3 sí, pero sabía que estaba salió porque el otro salió por largas no veo que no había nadie corto He dicho, el único sitio que queda es Queda de una cabeza A través de un fume, a través de un puto fume Ay, mi madre, pero esta tía No sé qué pasa, pero siempre me mato a mí Mente para el arco Este tipo no es normal, este tipo te han que elevar al jugador a Forza Este tipo te han que elevar al jugador a Forza Así, yo seguro, este tipo te han que elevar al jugador a Forza Que no es normal Cada vez pollo en un sitio diferente a un tipo Vamos a rusar Sal, que a su apoyo, por lo sitio que estoy, a hacer un prum Vamos, por la arca, no sé Vamos, por la arca, para salir de la arca, prum Eh, matote flasheado Este tipo, ¿leva algo o no leva algo? Una puta cara Este tipo leva algo Este tipo leva algo, no lo da más Cuando leva, no leva, no leva Es lo que estáis, no leva 6-0 Cuando leva algo, no leva Eh, salióme ya disparando ¿Qué? Meteo muy mocha, movéndose ya ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones? Te la van, chet Yo chudicín ¡Eh, está esperándome aquí! ¡Eh, es verdad! Ok, no leva a la corte ¡Echo! ¡No leva a la corte! ¡Espera! ¡No leva a la corte! ¡No leva a la corte! ¡Ah! ¡No leva a la corte! ¡No leva a la corte! Que por muchas horas que le ven es igual Chacan antes al sitio Eso es bani, punto Por muchas horas que le ven es a cuanta Antes no, que a mí salió me ya disparando Hostia, morre ya Bueno, ahora vais a sumar ¿Sale lo bien? Sal, 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 quita corta Vente, sal de ahí, entra pa' aquí No, está aquí No, no, entró pa' dentro Está tocado, eh, 40 A ver, ¿cuánto es ahora este? No, 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 si metemos una ronda Esta gente no es buena, esta gente la va cheto Estoy diciendo en serio O por lo que cuenta Tío, no es normal Una gente que es buena No se sale haciendo preferencia Porque estaba rociando Andando y meto una así en la cabeza Pero un ten dos mil Y el otro Tres mil cuatrocientos Esta gente es muy buena Esta gente no es cheto Esta gente es buena Si eso no, no fai ni estaz Nuestros vídeos, hombre No me estás contando Que no, a saber que son Buen punto Que pena que no enchentara esa bala No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias, mira... y de en contra de este lugar no mala suerte no todo bajan chiquitín es mala suerte no porque este tipo salió falla una bala que te lleva a la cabeza no era esta gente era global, tenía que ser global con dos mil horas y dos mil horas no tengo un hacker para comprar unas cuentas las cuentas de aquí compran las cuentas que tengo ahora, ¿tú piensas que...? esa gente era buena, además no me fijaba, o sea único que podía era andar mochas, pero a mí no me fijaron nada raro ostia, pero haces que mi tía me caja un tío porque conocen su mapa, es normal ahora espera que no nos toquen así seguidos también estamos en el peorelo, eh, que en AK es donde dejan a todos está más para arriba para nos costará que pido subir pero es que más para arriba ya el nivel no tenemos ahora mismo nuestro nivel es AK, que no es doble AK en pollo a ver, podemos intentar, ¿tú? hay que jugar mucho, pero aún nos faltan muchas horas, eh, para llegar ahí para AK, para AK, para AK, no te crees, para AK, no, dijo, para... para pollo pero tenemos que jugar aquí aquí vamos, vamos a estar una temporada, eh AK no te creas, eh yo he dejado mucho horas eh, no... a ver, yo prefería subir a miña contra main, ¿sabes? porque estar aquí en AK, en el tren no va a 3 tenemos más que aprender aquí me voy a empezar hacerlo me voy a empezar esto es más fácil o rupe a otro 70 al más no 84 FURA POLLAS Será fallejo un ver FURA POLLAS A ver, hubo que empezamos aquí, oye Ya, estoy mal colado, es malo, venga va, vamos a ver si hay matos de estos Ponte por parte Dos atrás, dos atrás Dos atrás Dos atrás, dos atrás Dos atrás, dos atrás Claro, estoy un aval de moros Que me meten muy aval eso Voy a entrar contigo por abajo, por tu, por ojo Pero hay que entrar, a ver, porque un trin e uve tiene un trache no mamo Un sur dos por aquí por abajo Otro que se queda adelante, eh, lo mata por mi caso ¡Dios! ¡Sosante noventíncuo! Sosante noventíncuo ni mal guay pues ese lado tocao otro no le ha ganado le ha ganado muy poco esta la mata por la mitad joder que suerte 76 en 3 yo tuve muy poco 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 no te preocupes a ver estos son fáciles están muy bajando son malos eh joder colocan sus dos atrás no te preocupes siempre entro solo joder yo entré pero entré justo después esa nada más apuntada de acabar contigo pero no tenemos que entrar a la vez porque están los dos seguidos vamos vamos los dos pero es que no puedes entrar a ti primero porque corta nada más estoy a encontrar espera un poco entrando a ti mira va 3 espera 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 que me tiraron esto no entri joder pico 1 pico 1 va por aquí tienes que rugear me encanta Sabiendo que estaba ahí la bomba, saliste con la pistola, mamón. ¿Por qué? Yo estaba ahí, que hay nada que me disparó ahí, haciendo un perfecto por el fuego. No escuchaste, que era él. Eh, ¿sabías que quedan dos? Pero que era él? El que me vio de vuelta. Te metí. Aquí abajo. Bueno. Vamos por aquí. Imposible, me cago en Dios, macho. ¡Qué puto timing teño! ¡Joder! A ver, este mapa es ese. Tío, pero no es normal. Ya también están tocando sus cojones. Cuidado. No es tan fácil. Esto vamos a andar hasta acá ahora. A ver si nos toquemos chetados de mierda. Qué viejo que están en... un global, un supremo, un pollo. Vamos a ver. Rujar va a rujar todo. Fijo. Pero antes de entrar los dos aves, para disparar uno, me voy a hacer los otros y... ¡Rrrr! No hay mierda. Yo creo que fácil. Corte cuidado. No hay mierda. No hay mierda. No hay mierda. No hay mierda. Pero antes de ir, probéis mucho bien un comentario. Muy bien. Me llevas valientemente. Hay que entrar por abajo y yo voy a sacar. ¡Pues espera que lancen mierda! Ya entras. ¡Pues espera que lancen mierda! Ya entras. Tira en fume. ¿Estás preparado? No ¿Dónde? Algo atrás y al otro está aquí en las maderas No, un barril eso Me cago en Dios, noventa y cuatro y cinco Ay, me cago en Dios por noventa y cuatro Estoy cogiendo manía ese número Joder Que yo tengo que dar un puto dedo gordo Hay que hacer así Vamos a esperar aquí Vamos a esperar aquí Vamos a entrar con un techo por abajo Un barril es fijo Sí, barril es OPP Esta peña es hostia que me encanta Joder Pero acabo algo en la falla, ¿eh? Cuidadín, no me falla uno Hijos de mi puta Echa de ti un mapa, hombre ¿No saben cubrir? Van a entrar como Karen por corte Ah, no, van a entrar como Karen, es el suyo Si lo cubrimos bien, no Además van a entrar, es el suyo, ¿no? Venga, tira para dentro Cúl, hostia, en la cabeza, búl ¿No ves? Que no lleve a jugar uno, me cago en el dios Otro está arriba, que es el WP Vale Timmy, tira, ¿verdad? Que este tipo es un acá y mete esos hostias Con la polla Mete ese Es muy fácil dar ese tiro Es que si no lo da Es un tiro muy fácil Tens un, o sea, tens mucha amplitud No tienes nada que te frene, yo tiro En primer lugar tienes un mapa por dentro Porque ya tienes que adivinar al lado Por donde te vas a salir Eso sí, pero suerte Si te adivinen siempre al lado Por lo que vas a salir empieza a suspeitar Eh, a mí, ahí nesta, eh Nosotras fichemos todas Cambio por corte Macha, macha, eleva un macha Joder, super tocado, ¿sabes? Tienes super tocado, ¿sabes? Tienes super tocado, ¿sabes como esto de vida? Eh sí, quedo chodo Tienes 46 en 3, super tocado, ¿sabes? No, yo que me atache antes No No sé si 43 en 3 que le va a ti Si te dices, no te van a entrar aquí No, yo no he comido nada de polla Chaja, bro, bro, bro Ah, tiene cabeza, bro, tiene cabeza Pa casa Suerte Pa casa A ver, mira, mole Y ahí Para tapar, bro Joder, macho Raúl, ¿dónde fue eso? Menos mal A ver si Mira la batalla, está le tirado Arriba, ahí de abajo Abaga eso Ahora, ahora, no, no, no Bien, igual Bien, igual Ahora tiran, bueno, no te has nada Si Ahora voy a intentar parar acá, vamos Que espeso con frente Cuando vengan con acá, súremme Voy a tirar fuego ¿Tienes aquí en corte? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿Qué? ¿Dónde está? No la encontré. La misma. Botafuego fue cos... Y le voy a empatar, ¿no? Hostia, este pello se ve, ¿eh? ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, un fuego muy productivo. ¡Corto! ¡Joder! 65, tío. No eres. ¡Pum! Ya está. ¿Ya está? ¿Qué más complicación que es? ¡Vamos, vamos a bajar! ¡Ay, Dios! Estás tinteado, ¿eh, David? Me cago en Dios, aquí no es normal, ¡hostia! ¡Por tu, por tu lo que asumís, me le hago así un boom! Eh, no son platos, ¿eh? Pero aquí no es normal, me cago. ¿Y nuevas? No es normal, ¡hostia! Vamos muy normal. No, saco normal, pues es que es normal, la de aquí, ¿ah? No es normal, nunca, se va a ir, se va a ir, se va a ir, se te va a ir, se te va a subir ahí. Es que es normal, podemos subir, perfectamente. Acorda, es normal, ¿no? Oye, que no te vas. Ami... Tu mura que es aquí, Eli, no. Es como la de aquí, es nuevo, ¿eh? De una a tres. No importa a mí. Oye, por tu luces una uva, ¿no?, que es un pato no me dice yo. Me voy a quitar... El ginó de dar. ¿Sabes que has desplazado? Oye. No, el das no. ito, yo. nada ay juss ue partidá máis provocativaest no emimbyes kitu astó ya pero ya me pesa algo así en los rocos también a ver a hacer las colocatorias, para nada para que me bajen igual a esta plata 5 no, esta plata 5 no es, esta plata 3 tienen que vivir solas todo hasta pladino que alegría ¿lo que? ahora es un par de escaleras, hoy empieza una nueva temporada en el rocet no es que tiene que probar todo, subir todo otra vez esta pladino una buena pereza terrible porque si ocurre luego que las que en plata 3 son 1 desde plata 3 son 1, es un cachillo grande ¡Suscríbete! ¡Let's roll! ¡Suscríbete! ¡Ay, mi Dios! ¡Qué pereza ponerme a sacar aquí, chaval! Sí, a mí ahora también me do. ¡Ainda por arriba, inferno! ¿Por qué vamos ahora, chaval? ¡Voló! Llamé a las P90s. ¡Joder! ¿A qué le van, chetos? ¡Esta gente! ¡Joder! ¿Para qué me tiré a jugar en una partida tildeada? ¡No! ¡Dios! ¡Tes morre el putin inútil de mierda! ¡Pero si somos inútiles que van con P90 a mí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Por atrás tenemos que andar! ¡Bueno! ¡Espero que no se quiepan muy muy! ¡No! ¡Alari, no! ¡No! ¡Ojo! Me toquen los huevos Canto, 68 Ay, que me cago en Dios Ay, que me cago en Dios Ay, que me cago en Dios Voy a salir de partida Poder dejar de dar pulido tilteado No Pero que si son malísimos, David, Dios mío Como me mate, como me mate ya me cago en puta madre Inútil Si nos ganan estos, vamos, retiro Yo soy sutil, tengo que darle un rey Yo Hello Rashmid 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 Ok, ok, ok Mil Ie, eh Aparna en Galicia estaba en precio, mano Tu ganan, vename un poco el otro día Que son los de otro equipo inútil Ah, es verdad, me ha verdad F**ta vida F**l 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 Go, go siti, go siti F**l 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 Zeñe una 800 Checa Sonido F**l 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 emotions G F**l 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 suca bled ima chabalim curi no a pucucucu waaa enteri oi iii iiii suca bled suca bled suca bled suca 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 fucing kurba 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 suca bled kurba derejta joder kurba izquierda kurba derejta bobi seraj izquierda no minu ewa i tam ewa kurwa a oni już wiedzą że to to wielokie laki a ese molotov i o falco en poco mierda tak de bomba haflax oo on megl nigga wyfus salvejmy że ja ma diglo vamos a ver super cover no no todo, no que me diga si puede, está en mi ahí ese es el franjo de otro equipo ok, está aquí, está al lado al fondo, al fondo no hay que buscarle a su a a ver el un un bien el 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 voy a salir al medio jugadito ostia los cinco medio, los cinco medio, los cinco medio los cinco medio, los cinco medio aljón que me hará y yo ahora queda un solo ya voy a salir al medio que me apoye que pesado con su cable me ha hecho es completo, es completo eh salud pero que es eso, como era, pie de puta te jodan curva, curva, curva a la derecha eso creo, creo que es que te jodan yo busqué uno a veces no 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 Metete a barra en pit, corre, tengo OPP, 2 OPPs creo que pueden tener, pero tengo compañeros que están ni mirando apartamento, si quieres. Está mirando ahora medio, medio 1, medio 1. Vale, larga, apunta larga. Es OPP, cuidado. Voy a ir a tiempo, corre. Otra larga, otra tan larga, cuidado. No he hecho la tiempo escapar. ¡Caguen! Borrachis. Porque yo era OPP de merda. Es un cable. Es un cable, curva, curva. Vaya curva. Este es para vos. Es que yo no quería pillar aca, tío. Este es para novar, me llevan blocas a mes. ¡Gobi! 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 ¡Francisito! ¡Francisito! ¡Gobi! 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 ¡Gивает! ¡¡GANETA! ¡Joder! el macho en medio, gente si, estoy partidado con un hombre de luz en un caballo esta animo a atenderme me pega tío, pero no vayas solo un mito, donde? vale hijo de puta salí haciendo rap bueno, chaval eran dos grandes eso cambié hay que no sé qué fiche ha hecho un por ahí, otro por ahí hijo si claro que si, campeón chaval, 6 puntos chaval, chaval aquí estoy más tilteado con un calamar en un despacho chaval, eso es lo que es un AWP medio parto medio joder macho un 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 i 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 y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! medio, men. Pues no, yo lo sabía. Yo lo sabía. Pero es recién ahí tarde. Es que me encantan las fenómenas. Si no puedo ganar de alguna manera. Tío, es que no es normal, tío. Estamos en el puto CT. Estamos rusando ellos. Están nos matando. Está bien. Después ya... Ya se cajarán. No, esto sí es que no vale para defender. Ya veo. Pero quería de volver a ver que esto es un puto terror. Putas conos. Vale, chaval, guiña. Ese, ese no voy a pedirse donde estaba, ¿no? No hay nada. No hay nada... Un golpe de fuego. No hay nada... No hay nada. Esto confía. Un golpe. No puede ser Lamentable Se, llevaba bien útil Lamentable No te digo, te fawn, sobrava Mierda ¿Donde se viva tuv? Si, chiamo ¿Por qué me hates? No se busca ni... Hehehe ahahahah si no hay que no y jay, está llegando a 15 hp oh f*** sorry guys, i dropped the bomb Mañana, vas a cogerarles. Una hora que te loFF parece venir. Lamentó a ser desconocido! E un botón para nada classics, pensaba que elolie Suca bled Suca bled, corba, corba Voy a jugar esto hasta que me maten Vino la partida de mi Ay, push, ay, push banan Let me go Push, corba Let me go ¿Dónde estás? Tío, me cago un dios, es que no sé ni saltar, man Este va a echar con Negev Merda, me ha tenido un compañero Olbi Go A, go A, go A Olbi, Olbi Cala la boca, que tal y la bomba retrasado Ayuda Take AVP, AVP Do you want AVP? ¿Dónde estás? ¿Estamos dos a la comer? Apuera, 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 que os pillas los dos He's coming Inserio One more No, no, no Go, go footpost Nice, good O, no No, no, no No, no, no Ale ładnie się skrywał, wiev, ale to akurat 5 było Jakbym miał skill'a to mnie wyjewał wszystkich Bo strzelałem, każdego biu No i nie trafę, Michaela, też byłem zapis Tak mi zaczęło Tak mi zaczęło Tak mi zaczęło Autosmark Autosmark Tana Atei noc, tamaj Tak, no Tak Kęsie pensyn KB, rotan i plantuj się Kęsiep mi marczo Ej marczo, gdzieś tam, gdzieś tam Tak, tak Kęsiep ma Człowie Gower 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 Póplo Gower Mierde 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 Krew A ver FOOOOC Hijo de puta Larga Defusing No, tomo Sobby y matar, tío. Por eso, tío, soy yo, tío. Su cablita. Tío, no, su cablita. Su cablita. Olvin hay TV. Olvin hay TV. Van a ser el bloquea vamos a caer, Addios. Sí, yo no quería abusar, pero tú vengo a campearlo, tengo empaparar conmigo conmigo. Don't stop. No, no, stop, bueno, vale todo, es lo que hace el bloque Eso es como el piso Pero eso es un flasso ¿Y qué está haciendo? ¿Qué quieres entrar con ustedes aquí? Voy a meter un escopetazo, ¿o hay algo que tengo adiante? ¿Dónde estamos? Flas, flas No hay nada No hay nada ¿Vale? No hay nada Está atrás Outro noob Bimbi Vamos a poner, me cago en dios ¿Que son monedones o son monedones? ¡Aaah! Tío, este pavo ¡Ninja, man! ¡Hijo de putas! ¡Estaba en rima de un fumi! ¡Y yo metí una bala acá y yo estaba apuntando él! ¡Venga, wey! Yo me lo he caído para defender a ese churico Puede ser Yo me lo he caído para defender Voy a intentar hacer eso con los locuros probar, tío Como el cháfate en apartamento el cúor da otro ¡Aautó uno bien bien! ¡Vad! ¡Joder, macho! Por ir a modo se está muy rápido y fácil ¡No está aquí! Mmm... no está aquí Sí No, tiro Te voy a dejar la esquina de eso, ¿sabes? No creo que es No tengo equipo, no tengo equipo Tengo un pit Sí, juego Un pit, un pit Sí, un juego Entry Si tienes que esperar a ver el etiquetado del equipo Un por detrás, un por detrás No sé Ok Vale, voy a ir larga Un pit, uno largo No, mira, si está pit, es larga, está ahí Time, timer Desde ahí no te va a tirar No Buah Qué malo eres, chaval Qué malo eres Qué malo eres Eh, un relix Este metió unas guapas ahora, eh Vente, Rosario, ve conmigo Vente, Rosario, ve conmigo Eh, ven, no entramos Estás como te Ven, ven, no entramos Estás como te Estás como te Vente, ven, no entramos Yo no tengo para atrás, vamos a entrar muy Antes, pura, como que ira Lumas Cuidado Patas P El tipo que me ganó ¡O putofuego fue debrar alambre! El tipo que océra es la vada desde atrás Cuando me la parás Madre mía menos mal que me tengo que defender de ese nuevo hombre es que esta peña no rusea, esta peña no rusea, quedan inquietos en una esquina esperada que pase el camino traes lo tengo a mi o tengo un tipo, una casa de medio, una escopeta, mirando a un aporte vale, que suerte tio, es que este pavo no se mueve mira quiero mover, hijo de puta eh, ve esta ultima ronda sabes que acordé, he ido por medio de un tiempo lo voy a ver me ha salido el raro ¿dónde está? he ido por medio de paso no ruse ningún caerle fuck up por lo menos se ve si hay dos esquivados a la OPP si hay dos llevo, creo que mat joder, voy a saltarse aquí vale 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 se le va a rusear Pícame por medio, pícame un tipo por detrás Boom, catch on Bete a un sitio ¿Dónde vas Pobeti? Me muevo ¿Dónde vas Pobeti? Muy bueno ¿Dónde vas Pobeti? ¿Dónde vas Pobeti? ¿Dónde vas Pobeti? ¿Dónde vas Pobeti? Joder, vale Collones, pesados de sus huevos Van a entrar en B Mira, plas, plas, plas Short Buena Arriba, buena Yo voy a ir para ver, chaval me loco, estamos cuatro en medio What the fuck are you doing, Tim? Queda, tío Esta gente es tonta, esta gente es muy tonta Pon un pa' bananas Si, 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 pon un pa' Very easy Very easy The last one, that's what I know Yeah, I know, that's what I've heard And that's what I've heard, eh? I've heard a new apartment, I hope If we don't go, die And that's what I've heard I'm at the bottom I'm at the bottom For plan, defuse, defuse I don't know if I'm at the bottom ¡That's too much! ¡Se está al pit! ¡No tienes contra! Y me metí ahí dos guantes, chaval Pusenme palote ¿Te imaginas que me suben? No creo A mí seguro que no ¿Por qué? ¿Estás en B? ¿Central? No ¿Estás en B? ¿Cómo va? Joder aquí no tengo una bala O sea, vale Tío, me cago en Dios, macho Vengo un tipo con un adiós y por detrás Por real, yo creo que te la van, joder Ya estoy bien, pérdida No, pérdida, pérdida No, pérdida, pérdida No, pérdida Eres malo, chaval, con ganas Pero este tipo de pitjacks tiene que estar apuntando para arriba ¿Cómo sabía que no se moviera? En el... ... Eres malo ¿Por qué me sale así por la espalda? ¡Suscríbete al canal! Es un ****, una **** chaval Joder Pero como entra por medio? Si me tengo enGM cortocoberto a mi compañero Mira lo que te digo, esta partida perdemos horrible que hay pero mi 커 este tipo, este tipo es todo, que se va por la espalda, ¿tienes ahí? ahora arriba, marfioso pero no te pongo a punto, ¿no? esta gente contada de defenderme una puerta, no estamos acá a casa la más importante es la puerta con punto no me hace sentido mira, mira, mira 3 millones de puerta, es mejor que los 3 que flipante claro no hay que caer cuidado, lanzamiento de granada, ¡bam! ay mi madre no hay que y mucho que perdemos, ¿eh? atento a datos el terremoto, ¿no? no sé si Dios, te siente malísimo me cago en Dios ¿por qué no me tiré para atrás? tan... tan... ¿por qué me puse a matar aquí? ¿qué tal voy contener a los jugadores? partidas rápidas, solucionantes, tranquilos ¿no? no hay... merda de... de rusos pero... sale ya rápido, recarga, sale ya rápido recargue, mem sale ya rápido, sale ya rápido que malo, que malo, que malo, el WP en la prima morris ay me cago en tu puta madre que se van para ver, que se van para ver, peringado que se van para ver, corre ¿no? putos rusos, putos rusos el relx, yo creo que le ha valido la comunidad contra el área por eso nunca he jugado a estas partidas, tío no me gusta tío, para mirar a pasar lo malo no veo, hay que cuidado, macho que gente, que mal es, por Dios esta es nueva que mismo, chaval mismo, chaval pero ¿por qué existes? ¿qué te dicen? es que yo no estoy seguro sin entender eso te jipteando cuando ya te... espera, pensaba bien, a ver si... ahí yo sí te voy no me va ¿por qué vas andando? pero ¿por qué vas andando? para que te dé mejor WP, no la izquierda la izquierda ¿tú? yo lo sabes pero yo no entiendo para que vas andando, tío si ya sabías es que quedan ellos para la final si, eso pero más inútil es yo voy a perder a ti también, pero que yo no voy gestionando cuando ya saben dónde estoy, me cae con Dios no voy a rusar, voy a jugar atrás como una puta, quietinho ¿estás en B? si seguro no porque acabo de escuchar gente por ahí aquí lanzan cosas people, eb, 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 rota, 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 people bien ¿como no entiendes? tío, no, no puede ser, no puede ser que superes que estuviera ahí, andando, esperándome tío, vengo un poco la espalda tío, no es normal, esto no es normal tío ¿a qué va a llevar Walca? Walca de mierda ¿a qué va a escurrir o BP? va a irte con los vanos, vengo no es algo más normal, los vanos nunca aparte que me deprimen mátate un gato acá con un O BP mátate un gato acá con un O BP ay ay mi mal chaval, que vos es bienvenido a la comunidad de la comunidad ¿sabes que acordé? es que acordé que 40 dólares se me lavo a 3 bueno, se me lavo a 3 bueno, se me lavo a 3 eso no me lavo a ninguno porque va a estar o BP atrás campeando esta es una flash che tira ahí este hacker tirajes de flash, no? tuve que comer a la forza levan chetos levan chetos, tío levan chetos eso me parecía a mí esta gente levan chetos gracias bien chaval, David no sé si el primero de ellos lo hará pero vosotros dos o relx se me cheiraba rarísimo si no de garo sal 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 la la tu madre mese mi soy y no siempre estoy en mi surveillador y no siempre estoy en mi surveillador El nuevo Cheto Si? Nuevísimo ¿Por qué? Porque me está batilando con el anti-flash de que no es un Z Lo peor de todo es que se llama así, anti-flash Mirados con P90 Con un P90, puta Ah, que no tiene una BP ¿Por qué llegan a más hora a la ronda? No El coca de Galicia te deja ver a través de las paredes Si Que bueno Cómo que es guapo Pero esta piña debe de Debe de pensar que el patrimonio puntual de Galicia Es solamente la droga y las cablas ¿Por qué? La droga y las cabras Por lo menos, por lo menos no estemos buena droga Claro, no, no, drogas y cabras Fácil de decir las cosas, pero es que es tu De que te crees, no, hostia Estamos buena droga y les daño mierda Que se mentú Como aspirinas Me sorprende que tengas sin tener la prohibida de las cabras No sabía yo Dragas y cabras Dale, dale, chaval Díxeme flamea Díxeme flamea Díxeme flamea Díxeme flamea Uff, que buena Uff, que buena Banana, no ¿Por qué no me has pido? Cubre toda la mano A ver, es low Aquí va y por la vuelta, le lleva por allí O te estoy esperando ¿Pero por qué vas para defender ahí, tío? ¿Quieres defender el puto? Un minuto Que ya te escoitou Que ya te escoitou cambiar de arma Ahí mi ma, chaval Ahora si te sale disparando Vas a ir por ahí, es normal Porque ya te escoitou Está en la esquina, o arriba No, no, no No, no, no No, no No, no, no Ahí está Ahí está Se te ha olvidado el antifuño Se sabe leer Tío, no sé de qué me está vacilando Porque ha quedado como un puto ignorante Y si un puto encima no lleva a puestos y no sabe lo que hay Bueno, pues... No sé qué hace Muy bien, muy bien, Tim Muy bien Es el paso de esta peña, tío Que me está utilizando muchísimo Pero es que me está rayando de una manera Ay, me cago, un dios Pero es que me está rayando de una manera Ay, me cago, un dios Es que sucia Estos muchachos van a despegarse esta momento Vi, 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 vi Joder, es que fue La vanche pasando, la vanche todo Que más pedo ya, que me gane Opa, yo lo he hecho por ti No sabes, aquí ni vas más pele Este partido ahora mismo Lo he hecho No sé No sé No sé No sé Si, a mi hijo, te has un aimboid de hostia La, la van chitos a mi, no olvides de ti, esta peña, tiene un bicho que en la primera empajaba una, ahora está metiendo todo La van mocha, tío El de los enemigos es un malo, ¿qué pasa esta partida? Muy bien, team Play, 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 Mordrol Play, Mordrol, please Play, 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 play Why do you have such minuscule? pero por qué no se caerá o va a que te di primero esa es mi puta pregunta que te va a que te quedan mira tío pasa de irte a mí, no te lo pegas, te lo pegas, te lo pegas, te lo pegas, te lo pegas WTF F*** Puedes preparar un cultur de cabras y no hay madres que te pare la mía No es hablando de cultura, cuando piensas que es Jalicia, hay todos cabras Que te cogen, brinado Ya, me voy a jugar a jugar ¿Verdad? ¿Cómo es el cabra? ¿Cómo vamos los colegios? Porque me está por la boca como merda que son muy graciosos ay mi ma de cabras de no se que me quedan juntas esas cabras me han llegado a muy tus que falen de cabras de los cartas que dan las cabras me quedan juntas me quedan juntas pero que estas ahí, me quedan juntas, chaval ay mi ma y si, ya lo y si ay fucking going te vas a mi te asustas, a través de la puerta vay hombre vay, vay te va a plo bu vay ni nubes pero por que me dejando ya statics mmm 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 ay me metes muy bien muy bien muy bien muy bien No sé por qué me paga el tiempo. Estoy cabreando a parvo. Bien, bien, bien. ¡Vamos, vamos! ¡Mortáticos! 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 ¡Ya, ya es! ¿Pero mover a partida? ¡Mortáticos! ¡Mortáticos! ¡Curva! ¡Curva! ¡Mortáticos! 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 Por lo que es que aquí hay un rocér, yo digo un AP90 en la vida. Aunque sea global. ¡Por qué no hay rocér! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Capá! Esta bomba en vea, esta plantada, esta cubrindo, es igual hombre, es igual, dais a partida, si se no choran unos rapazinhos pequeños, y tengo que poner esos chetinhos para ganar, oh hombre, los folla cabras como niños, ay ni mierda, te encanta. Dime tí, que este tipo miraba tío, tiró chapiña, cuando vos tu estaba mirando, vamos a mirar la partida, a mí si es de verdad que le vamos o que no, a mí si es de verdad que le vamos, por favor, que van en rapiza tío, solamente pido eso. Si, un agame de nuestras rostras. Ah, que si, igual, ah, que si. Si, no es así. Es un relax. Si, te fijas de ti, como hacía, ya que te vinha pula pula espalda, siempre, siempre, siempre. No, 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 no. Que un caro viene. Ay, Dios. Me invitaron cinco mil veces, chaval. No se que. Que me invitaron ahí gente, pero... ¿Quién está a hablar? ¿Quién está a hablar? Yo marcho. Chao. Vamos ver la partida. ¿Quién está en boliopo guerra? Madre, que te os parem. ¿Qué pasa? Y esto es un boliopo guerra. Madre, que te os parem. Gracias. Help. Gracias. Gracias. ¡Mejor que me explodore! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas horas tuve el chispecho para saber que estaba ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.